Puedo verte allí, colgado en la cruz Sufriendo por mí, sin merecerlo Desnudado fue, golpeado por doquier Corona de espinas pusieron sobre él Tengo sed, vinagre le dieron de beber Clavos en sus pies, desamparado, oh Señor, ¿por qué? Cansado inclinó su cabeza, el sol ya se oscureció Te pido, Padre, que los perdones Consumado es Estoy aquí por la gracia de Jesús Pagó por mí en aquella cruz Al recordar cuando se entregó Asombrada estoy porque tanto me amo En la cruz murió por cada pecado Cansado inclinó su cabeza, el sol ya se oscureció Te pido, Padre, que los perdones Consumado es Aunque muchos no lo creen Yo sé que es verdad Yo creo Yo creo Yo creo Aunque muchos no lo creen Yo sé que es verdad Yo creo Yo creo Yo creo Murió el Rey de los Reyes Tres días en su tomba quedó Venció Venció al Rey de los Reyes Ya resucitó 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 Ya resucitó